Vivo sin tierra, no tengo banderas, me cuelgan cadenas, esclava yo soy Tortura mis sueños, maltrata a mi gente, y en la noche suprema escaparé del dolor Y me escapé del dolor Cruzo barreras, traspaso las cercas, libertad me espera, no hay vida mejor Cruzo barreras, ya escapo en el río, no me importa el frío, ya esclava no soy, ya esclava no soy Mírame volar al mar, mírame correr en libertad Vivir tranquilo, no escuchando gritos, ni malas palabras de un bien señor Vivir la vida, la vida infinita, como alegrías, mi voz sin temor, vivo sin temor Miles de indios viven día a día, trabajan cansados, ojos de sol a sol Y yo en mi tierra, tranquila me espera, una dulce quimera, un sueño de amor, ya esclava no soy Mírame volar al mar, mírame correr en libertad Vivo sin tierra, no tengo banderas, me cuelgan cadenas, esclava yo soy Tortura mis sueños, maltrata a mi gente, y en la noche suprema escaparé del dolor Y me escapé del dolor